Con la más pequeña, mira, contamos tres, ey, eh, vámonos, down, ey, ven Kelly, ahora, acá, la maquina No, 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 ayúdale, ayúdale, ahí estás, rebosito, rebosito, rebosito ¡A ver, a 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 ver ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso, preciosa! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Muy bien!